El dolor de la muerte El dolor de la muerte Se muestra a una masa de trabajadores que se apoderan de una fábrica que no les pertenece Toda visión sobre una realidad histórica es válida Con eso se construye la historia de un país Sea de la tendencia que sea Y las ideologías sirven de bien poquita cosa Debemos asumir la tarea De constituirnos en imágenes vivientes Para que los jóvenes Que miran para todos lados buscando de dónde agarrarse Que sepan que este No es un naufragio Y es una tembladera de piso Nada más